Si ayer cumpliste los 18, tienes premio, toma huevo, ey La meto en la tuerce y la saco, batiqueo, como un colacao Corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo Si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho Si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio Toma huevo, ey, la meto en la tuerce y la saco, batiqueo Como un colacao, corona en mi huevo y me marcho, ay, mai Voy to' colocado, hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia, si ayer cumpliste los 18, tienes premio La mesa la tuerzo y la saco Batiqueo como un colacao Corona mi huevo y me marcho Ayer cumpliste los 18 Tiene el premio La mesa la tuerzo y la saco Batiqueo como un colacao Corona mi huevo y me marcho Voy todo colocado Hay jaleo Quiere bombeo Enqueo la niña